La mala noticia de este fin de semana llegó el sábado por la noche. En los últimos minutos del último año del 2022, nos enterábamos del fallecimiento de nuestro querido compañero y amigo Hugo Cacho Cortés, quien pasó por distintos medios de la provincia y que sin dudas dejó una huella imborrable en lo que tiene que ver con el periodismo de nuestra provincia. Rodito, tremenda la noticia, muy triste, pero al mismo tiempo, ¿sabes qué? He visto tantas muestras de cariño. Es que el Cacho era un tipo tan querido, tan querido. Y sin dudas es el periodista deportivo, sin dudas es el hombre que marcó un antes y un después. Incluso en el equipazo que armaban en las mañanas de Nihil, ustedes no habían nacido chicos, pero se paralizaba la provincia con la mañana de Nihil, chicos, con donde estaba Cacho, Carlos Marcelo Sicilia, Milka Durán, Jorge Sosa. Era un equipazo. Era un equipazo. El Dream Team. Era desopilante. Había un momento en la mañana que hacían como un radioteatro. Y creo que uno de los radioteatros más famosos que hicieron fue el Futre, que te reías a carcajadas. Ibas en el auto y te parabas en un costado porque no podías manejar de lo que te reías. Y habían momentos que ellos mismos se tentaban y los escuchabas riéndose largo rato en la radio, cosa que no pasaba eso en las radios. La gente no se detenía a reírse en la radio, pero se tentaban entre ellos. Eran desopilante. Las bromas, las bromas que ha hecho Cacho y que le hacían a Cacho en la radio. Tremendas. Era un tipo tan divertido y tan genial. Bueno, ahí hay una foto con el Tanito, ¿no? Sí, el Tano. El Tano lo adoraba. Para el Tano un referente absoluto. De hecho, por supuesto, le dedicó estas palabras tan bonitas en su cuenta de Twitter, pero en general todos los periodistas deportivos y no deportivos de este canal, del 9 también, de las distintas radios, porque la verdad es que el Cacho era una persona que no podías no querer. Sí, sí, totalmente. Adorable, absolutamente. Incluso para quienes no lo conocimos, porque en verdad, vos decías, ustedes no habían nacido. El Ceba, yo, nunca trabajamos con el Cacho. Claro. Pero era imposible no conocerlo, al menos por estos comentarios tan bonitos que siempre dejaban sus compañeros, ¿no? Sin duda. ¿Querés escucharlo un poquitito? Dale. Cacho Cortés. Todo un logro justamente para nuestro deporte y para nuestras disciplinas deportivas. Yo, si tengo que elegir un personaje, un periodista, para tomar como referencia, lo tomaría Dante Panseri, a quien admiré muchísimo en la década del 70. A mi derecha, mi derecha, que todos los años que tenemos juntos, es Cacho Cortés, especialista en deportes, hombre que comenta el fútbol y otros deportes más. Es una de las columnas o patas fuertes de este espacio. Gracias, por ver el video. Gracias, por ver el video. La Iglesia de Jesucristo A veces uno no está preparado para hablar de las cosas que suelen no importarle a la gente. A nosotros sí. Así es que muchas gracias. Al Cacho lo despidieron ayer, formalmente, pero va a quedar en el corazón de todos nosotros para siempre.